En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el presidente del circuito estatal de básquetbol de Antequera, Antonio Enríquez Mojica, dio a conocer que el próximo 14 de febrero de 2015 iniciará la cuarta temporada de la liga, donde se espera la participación de los mejores equipos de Oaxaca. Enríquez Mojica indicó que los equipos que ya confirmaron su asistencia son amigos mazatecos, conejos de Tuxtepec, soles de Guajuapan, mixtecos de Chalcatongo, tigres de San Jerónimo Tecual, Salina Cruz, Lagiaco y el actual monarca Panteras del Valle. El presidente del circuito destacó que en esta temporada espera la inscripción de dos equipos más de la capital oaxaqueña a más tardar a principios de enero. Asimismo, el presidente del circuito dijo que en los próximos días se llevará a cabo el draft para que los equipos contraten a dos refuerzos extranjeros para que enseguida de inicio la cuarta temporada para MVM Deportes, Alan Pacheco.